Hacemos el llamado al inmediato desalojo del buque Llorana. Esta toma que se ha producido, que es un acto de piratería, ciertamente está afectando la cadena logística y de abastecimiento de Rapanui. Hacemos el llamado a la autoridad marítima, al gobernador provincial, a tomar todas y cada una las medidas para finalmente terminar con esta toma del buque Llorana. Y además estamos pidiendo al ministro del Interior, vamos a conversar con él en los próximos minutos, para que en definitiva se adopten todas las medidas de rigor. No se puede permitir que en definitiva acá haya autotutela, que las personas tomen justicia por mano propia. Acá se requiere efectivamente que la ley de navegación se respete y en definitiva acá claramente esto es un acto de piratería y el desalojo de las personas que han ocupado el buque, que son cinco personas, debe ser inmediato. Los demás temas hay que resolverlos donde corresponde, en los tribunales de justicia.